Ando diciendo por ahí que me vas a abandonar Se me hace que es puro ruido Y como dice el refrán, no lloro porque te vas Sino porque no te has ido Para mí no hay nada eterno, no hay verano, no hay invierno Para mí todo es igual Y en cuestión de los amores nunca estorba Que el que viene ni hace falta el que se va Vete mi amor, por tu camino Ya no me importas, ya te olvidé Si antes soñaba con tu cariño Ahora me burlo de tu querer Para mí no hay nada eterno, no hay verano No hay invierno para mí, todo es igual Y en cuestión de los amores Nunca estorba que el que viene ni hace falta el que se va Vete mi amor, por tu camino Ya no me importas, ya te olvidé Si antes soñaba con tu cariño Ahora me burlo de tu querer Ya no me importas, ya te olvidé Dragon Final Final Crystal Gracias.